Tengo bebida fría en la nevera, luces neón por toda la escalera Toque de glitter, chupito de absenta y me pongo pivo Pues esta noche pa' estar junto tú y yo, tú y yo, opa Gotas de dolce pa' que huela mejor, y se va calentando el ambiente Yo te abuso ante toda la gente, dime, dime, dime dónde estás Con poquita de fresa, mi mojito de menta, las cosas bonitas Al final se encuentran dos chupitos de fruta, así que él se disfruta Te pito a mi fiesta, en mi casa la una Noche ochenta, toda la noche entera, hay una cola que queda Pero ven con quien quieras, noche ochenta, toda la noche entera Quédame la carretera, que bailamos en la entra tú y yo La noche entera, como una noche ochenta, toda la pena La, 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 la noche entera, toda la pena Como una noche ochenta, toda la pena No haremos como en las vegas, lo que pasa es que aquí se queda La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar No, díselo, que esta fiesta no acabó Dame dos, ven de rock, y salimos al balcón a gritar Que la vida es pa' disfrutar, que no sobran ganas de amar La vecina empieza a picar, quien quiere subirse a bailar Sube, 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 sube Quien quiere subirse a bailar Sube, sube, sube Noche ochenta, toda la noche entera, hay una cola que queda Pero ven con quien quieras, noche ochenta, toda la noche entera Cogeme de la cabera, que bailamos la lembra tuyo La noche entera, como una noche ochenta, toda la pena La, 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 la noche entera, toda la pena Como una noche ochenta, toda la pena Me enfresa mi mojito de menta Las cosas bonitas al final se encuentran Noche ochenta, toda la noche entera, toda la noche entera Hay una cola que queda, pero ven con quien quieras Noche ochenta, toda la noche entera Cogeme de la cabera, que bailamos la lembra tuyo La noche entera, como una noche ochenta, toda la pena La, la, la noche entera, toda la pena Como una noche entera, toda la pena Me juzgué de la cabera, que bailamos ¡Gracias!